Hola, hola, ¿qué tal amigos y colegas de todo el mundo? Bienvenidos y bienvenidas al podcast DIRCOM y específicamente a nuestro segmento de comunicación interna desde adentro. Esta es una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. El día de hoy estaremos hablando de una nueva temática sobre gestión de comunicación interna. Para ello, hemos invitado a Karina Valareso, quien es directora de comunicación y mercadeo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, con quien estaremos hablando acerca de la planificación táctico-estratégica de la comunicación interna. Karina, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Estoy muy contenta de contribuir para poder conversar, para poder conectarnos con toda esa comunidad apasionada por la comunicación interna. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a usted, Karina. Y justamente en podcast anteriores nosotros habíamos hablado de la importancia de la planificación de la comunicación interna. Para ello hemos establecido un proceso, ¿no? que parte desde el diagnóstico, desde la investigación. Y justamente una vez que hemos desarrollado todo este proceso de planificación, sabemos todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa, todas estas características del entorno que rodea la organización, es momento ya de sentarnos a planificar, de sentarnos a gestionar ya esta comunicación interna. Y para ello, el siguiente paso es el proceso de planificación táctico-estratégico de la comunicación interna. Karina, ¿en qué consiste este proceso? Bien, una vez de haber superado ese importante proceso de diagnóstico, y ahí quiero recalcar, ¿no? Porque a veces empezamos al revés, empezamos planificando sin tener un diagnóstico, ¿no? Ahora estamos dando por hecho de que tenemos un muy buen diagnóstico, ¿no? Entonces, dando por hecho de que tenemos un muy buen diagnóstico, y que sobre todo, así como en el médico, ¿no? El estratega de comunicación ha hecho todos los análisis de las fortalezas, debilidades, entorno, etcétera, y ha sacado el meollo, ha sacado a relucir el meollo de dónde pueden estar esas necesidades de comunicación. Entonces, empezamos el proceso de planificación, que justamente sale, o lo primero a realizar es poder concretar unos objetivos concretos que se desprenden justamente de ese diagnóstico bien hecho. Unos objetivos de comunicación, en este caso interna, conectados a las metas estratégicas de la organización, por un lado, y por otro lado, unos objetivos SMART, unos objetivos que sean alcanzables, que sean medibles, que sean muy concretos, y que podamos realmente establecerlos para continuar luego con el establecimiento de estrategias, de tácticas y de actividades que me permitan llegar justamente a esos objetivos que me he propuesto. Justamente, en el tema de objetivos, es importante recalcar el tema de objetivos SMART, ¿no? En muchas ocasiones cometemos el error de plantear objetivos que más que objetivos parecen metas, porque no tienen fecha de caducidad, porque no son alcanzables. ¿Qué recomendaciones usted les puede dar para plantear estos objetivos SMART? Y a lo mejor, si pudiésemos definirlos de manera general, para quienes están empezando a gestionar la comunicación interna, sepan cuál es el camino. Bueno, el hecho de tener unos objetivos bien estructurados es muy clave, ¿sí? Unos objetivos que sean alcanzables, porque a veces también nos ponemos objetivos que luego, pues, nos decepcionamos nosotros mismos, ¿no? Hemos puesto objetivos tan inalcanzables que, pues, por más que nos esforcemos muchísimo, no los vamos a poder lograr. Estos objetivos también tienen que ser específicos, ¿sí? Y cuando digo específicos, en mi caso, los relaciono muchísimo, y ese es el consejo que les doy, es que los relacionen muchísimo con el público al que me estoy dirigiendo. Ya sabemos, ahora estamos hablando de comunicación interna, pero así sea, dentro del entorno interno de una organización, hay públicos internos diferentes entre sí. Esto va a depender muchísimo del tipo de organización en la que nos encontremos, pero en todas las organizaciones van, dentro de este gran público interno, van a haber públicos específicos internos a los cuales, con los cuales hay que conectar. Y entonces, cuando yo digo, planteemos unos objetivos específicos, generalmente yo los estoy relacionando también, que quede muy claro a qué público me estoy dirigiendo. También tienen que ser medibles. ¿Qué quiere decir medibles? Quiere decir que sean cuantificables, ¿sí? Que yo pueda, desde el inicio, tener una hoja de ruta clara. ¿Cuánto es lo que necesito conseguir? Eso es muy importante, porque en comunicación también, a veces somos demasiado subjetivos, y esa es una crítica constructiva para nosotros, los estrategas de comunicación. Entonces, nuestros objetivos tienen que ser medibles para dar cuenta a nuestra organización, a la plana mayor de nuestra organización, ¿en qué me estoy comprometiendo concretamente? También tienen que ser temporalizados, es decir, tengo que ponerme un tiempo. Este objetivo lo voy a cumplir en dos meses, en tres meses, en seis, en un año, en dos años, en tres años. ¿En qué tiempo? Temporalizados, ¿sí? Y finalmente tienen que ser aceptados, es decir, tienen que ser valiosos para la organización, valiosos para la organización. Y dónde está esto, ¿no? Es de que un objetivo es valioso para la organización cuando está en sintonía con su misión y con las metas de la organización. Ahí es cuando un objetivo de comunicación es valioso, porque yo como estratega puedo imaginarme que mi objetivo de comunicación es hermoso, y desde comunicación puedo estarme imaginando que seguramente les encantará a la organización el objetivo que estoy planteando. Pero a lo mejor no agrega valor a la organización, a las metas que tiene la organización. Por lo tanto, tienen que los objetivos de comunicación estar muy alineados a la planificación estratégica de las organizaciones. Perfecto. Justamente hemos pasado ya esta primera etapa que es el planteamiento de los objetivos con base en nuestros públicos, no a los públicos a los que nos estamos dirigiendo. El siguiente paso ya es la estrategia de comunicación. ¿Cómo esta estrategia de comunicación de alguna manera nos ayuda a nosotros a cumplir estos objetivos organizacionales? No sé si a lo mejor podemos inclusive citar algún ejemplo sobre la temática. Bien, la estrategia, siempre hay confusión entre objetivo, estrategia, táctica, acción. La estrategia creo que la tenemos que definir como ese arte de dirigir un asunto. Las líneas directrices para alcanzar los objetivos. Es decir, no es propiamente una acción, no son las herramientas que voy a utilizar, sino ese diseño pautado de directrices para alcanzar los objetivos. Esa es la estrategia. Posteriormente tendríamos que trabajar ya en las tácticas y cuando hablamos de tácticas hablamos de herramientas, hablamos de diferentes insumos más tácticos para poder abonar a esa estrategia y las acciones son ya las actividades, el acto mismo que estoy ejecutando para abonar a la táctica y a su vez conseguir la estrategia que me lleva al objetivo propuesto. La táctica para mí es el método para conseguir algo, la estrategia es el arte de dirigir al asunto y las acciones son las actividades propiamente dichas. Y es importante citar justamente en esta fase de las acciones, que es la fase operativa, citar tal cual lo que tenemos que nosotros desarrollar, porque hablamos de justamente el plan de comunicación interna o cualquier plan de comunicación debe ser una hoja de ruta. Es decir, que cualquier persona que tome el papel puede seguir esa hoja de ruta y no se perder en el camino. Y en muchas ocasiones en esta fase operativa se suele citar las acciones de manera general y eso nos puede llevar a ciertos errores que luego se nos salen inclusive del presupuesto, porque no habíamos tomado en cuenta ciertas cosas. Sí, sí, sí. Definitivamente tenemos que desarrollar con mucha minuciosidad este plan de comunicación estratégico que también, así sea, estamos hablando de un apartado importantísimo que es la comunicación interna, pero que también tiene que ser integral. Es decir, tenemos que ver estrategias que a lo mejor traernos cosas del marketing, cosas del endomarketing, en este caso, cosas de la publicidad, cosas de promoción incluso que nos sirvan para poder trabajar con mayor creatividad en los temas de comunicación interna, poniendo en valor justamente que el público interno es el público más importante o uno de los más importantes junto con los clientes o los usuarios de la organización. Es el centro, el corazón, el público interno son los embajadores, son las personas que pueden dar cuenta de lo que las organizaciones son y hacen. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues debemos plantear un plan de comunicación integral minucioso, minucioso, y ahí justamente en el desglose de actividades puede hacer la diferencia, ¿no? El hecho de poder dimensionar bien cuántas acciones demanda una táctica y una estrategia y también el momento en el que deben ser ejecutadas esas acciones para que sean efectivas y abonen justamente al planteamiento que me he propuesto. Hemos hablado hasta el momento de los objetivos, de las estrategias, tácticas, acciones. Un punto importante en este desarrollo también es el plantear un cronograma real de nuestras acciones, de toda nuestra propuesta. En muchas ocasiones este cronograma es visto como algo de no mucha importancia. ¿Cuál es la importancia real que tiene este cronograma dentro de nuestro plan de comunicación interna? Algo había dicho anteriormente con respecto a las acciones. Cuando hablaba de acciones yo decía que tienen que ser muy desglosadas y que de allí se desprende el calendario real que tenemos, ¿no? El cronograma real que tenemos para poder desarrollarlo. Y también se desprende no solamente el calendario sino también el presupuesto. Ambos, estos dos insumos son fundamentales para que un plan de comunicación sea efectivo. Tenemos que tener bien calendarizado las acciones que deben irse haciendo a lo mejor una detrás de otra o muchas a la vez. Los objetivos en un plan de comunicación interna a lo mejor no es solo uno, son varios y las estrategias, tácticas y acciones que se desprenden de esos objetivos son también muchos. Por lo tanto hay que tener muy mapeados las acciones que se van a desarrollar junto con la calendarización de las mismas. De manera que tengamos realmente una hoja de ruta que tú decías hace un momento que nos permita tener un panorama claro de lo que va a demandar también eso en cuanto a recurso humano y a presupuesto. Efectivamente. El tema del presupuesto también es un punto importante y en muchas ocasiones, sobre todo en las escuelas de comunicación, cuando los estudiantes están empezando a planificar, este tema lo toman como algo bastante ligero, cuando realmente es importante. Si no contamos con el presupuesto para poder ejecutar las acciones, nuestro plan se cae. ¿Qué recomendaciones podemos dar para poder plantear correctamente un presupuesto de comunicación interna? Tenemos que ser realistas, tenemos que ubicarnos en el contexto del entorno en el que nos encontramos, pero también en la realidad del cliente para el que estamos trabajando. No podemos hacer un planteamiento igual para una empresa multinacional que para un emprendimiento. No porque el uno sea más que otro, sino porque los recursos no son los mismos. Entonces, pues tenemos que ser muy realistas en los planteamientos que hagamos sin decir con ello que los presupuestos para las multinacionales pueden ser inmensos y para los emprendimientos muy escuetos. No, más bien lo que se necesita es ser muy creativos, sí, y justamente entender el cliente y el entorno con el que me estoy tratando para poder plantear estrategias, tácticas y actividades que sean muy efectivas, pero a su vez muy realistas. O sea, ¿qué hago yo presentándole a un emprendimiento, un presupuesto de un millón de dólares anual en estos temas? Si realmente eso es imposible que se pueda conseguir. Entonces, pues tenemos que ser allí creativos y realistas en el momento en que estamos planteando una estrategia integral de comunicación interna para poder ser asertivos, también empáticos, ¿no? Imagínate llegar con un presupuesto así muy, muy, muy oneroso justamente a un emprendimiento que estamos poniendo como ejemplo, que recién está iniciando, que está queriendo expandirse, que está queriendo también conocer, que está queriendo experimentar, a ver qué tal es, qué tal le va con nuevas estrategias de comunicación. Y allí es nuestra responsabilidad también como estrategas ir ganando de a poquito terreno, ¿no es cierto? Mire, dando resultados y entonces a lo mejor el presupuesto va siendo cada vez un poquito más de acuerdo a los resultados que estamos teniendo. De lo contrario, los asustamos. Finalmente, Karina, una recomendación que podamos dar a nuestros gestores de comunicación interna, a todos los colegas de comunicación que ahora mismo seguramente en la posterioridad escucharán y verán este podcast acerca de cómo gestionar la comunicación interna, pero específicamente este proceso de planificación estratégica. Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad dentro de las organizaciones. Considero que ya se ha dado muchos pasos. Antes realmente la comunicación interna era el patito feo de toda la comunicación, ahora creo, estoy convencida de que eso ha ido cambiando, aunque quisiéramos que sea más, de que se valoren mucho más todos los temas de comunicación interna. Sin embargo, pues, habiendo ese cambio de paradigma, las organizaciones tienen una mina de oro en los colaboradores, ¿no? Invertir en comunicación interna realmente puede constituirse en una inversión muy, muy rentable porque son los colaboradores y el entorno familiar de los colaboradores los que se pueden convertir en esos embajadores de la marca, en esos impulsadores del negocio que nos puedan dar mayor rentabilidad, incluso al negocio, ¿no? Pueden constituirse también en lugares, pues, muy estimulantes para trabajar en donde profesionales estén buscando, profesionales con un perfil muy importante, estén buscando trabajar en una empresa. Por lo tanto, pues, creo que hay muchos retos, muchas oportunidades en el tema de explotar en el mejor sentido de la palabra la comunicación estratégica a nivel interno. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos en el podcast DIRCOM y en el segmento de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana, que es Desde Adentro, un espacio dedicado a hablar de comunicación interna. Muchas gracias a todos también quienes están escuchando y siguen nuestro podcast DIRCOM. Nos veremos en una próxima ocasión.